Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Aquí estamos con Edward en busca de la nueva misión. Tenemos que subir este molino. Y en eso estamos. Venga, Edward. Aquí, por la brecha. Aquí a la izquierda nada. Venga, sí. No, pero no bajes. Tienes que subir por la brecha, demonio. Venga, ahora sí. Ahí lo tienes. Venga. Espero que no tenga que pasar por el aspa. Ahí estamos en James Kid. Venga, vamos a ver. Secuencia 5 sin tripulación. Iniciamos misión. Y a ver qué conversan estos dos. ¿No sería mejor vernos en una taberna? Vine a Kingston persiguiendo a un hombre. No estoy aquí para emborracharme. Podríamos unir nuestras fuerzas. Tú quieres a Lawrence Prince y yo a su prisionero. También vamos tras el sabio, Edward. Mira con quién te metes. Que gane el mejor, pues. Esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta. Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma. ¿Lo ves? Allí. Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más. Con tantos hombres alrededor, no podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención. Mientras tú tratas de liquidarlos. Pintar los labios. ¿Listo? Era cambiar la voz, ¿no? Si se sabía a la iguas que ibas a ser una tía. No te llamas, James, ¿verdad? No todos los días. Vamos. Vamos a la faena. Pues mira, Edward, que no darte cuenta. Sabotea las campanas de alarma. Hay tres, vale. Pues vamos a ello. Salto de fe. Paja. Y salimos al ataque. Bueno. De actuar. Esto es lo de las misiones, ¿no? Contra el asesino al esclavista. Bueno, ahora no me interesa esto. Bueno. Ahí están las campanas. No las marcan. Genial. Vamos. Uf, ahí hay una torre. Uy, este. Este es el primero. Venga, fuera. Ahí está la campana. Vamos a ir primero por esa. Dardos enloquecedores. Esto me va a servir bien. ¿Sí puedo lanzar desde aquí? Sí. Pues venga, vamos a ver cómo se comportan con el compañero. Buah, lo han rodeado entre siete. El porro va a durar nada. Vamos a hacer otro. Ahora que están ahí chetados. Bueno, lo han matado aquí ya. O sea, o sea, ¿este qué, lo han disparado o qué? Joder, se lo esperan rápido, ¿eh? Ya pueden ser compañeros y todo lo que quieras que no... Les da igual, vamos. Ahí otro. Y venga. Me sigo liberando toda esa escena de... De enemigos. Ahí, ahí. Ahí hemos hecho más daño. Sale corriendo el tío, sale corriendo. Buah, lo han matado. Me han pegado un tiraco. Y ya me he quedado sin dardos de estos. Me he quedado también sin muchos enemigos. Pero que no sé por qué sale amarillo. Si a mí no me han visto. Están alerta. Pero si habéis matado al enemigo ya. Vale, pues este es el... Que va a venir y va a caer al siguiente. Si pasa de mí. Se me ha quedado mirando. Uf, ese también viene aquí. ¡Pasao! ¿Qué ha visto? No ha visto nada. Chivato. Opa, ¿qué? Y lo escondo. Uy. Ese me ha visto. Logro desbloqueado. Silencio, idiota. Pero este... Si me tenía que haber visto... A leguas, vamos. No menos. Este me ha visto. Pero este... La campana no la toca. Este va directamente a por faena. Es un valiente. Que va a caer. Como tal. Venga. Fuera. Ya no contarás nada. Secreto a la tumba. Vamos a saquearlo. Y a este también. Lo saqueamos. Y neutralizamos la primera campana. Me está viendo. No, no puede ser, tío. El torreón. Se me había olvidado. Ahí está el tío. Con la escopeta. Vamos, 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 vamos. Escalera, escalera. Va arriba. Si tengo aquella cuerda para allí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, subo, escalera y ya está. De acuerdo. Ahí está el tío. Espero que eso sea uno. Y que se quede dentro de la plataforma. Que no se vaya el cuerpo para abajo. Quédate. Eso es. Ahí, quédate. Vale, ahora bajamos. Poco a poco. Poco a poco. Eso es, escalera. No nos la vayamos a liarla. Bueno, menos me lo había dicho poco a poco. Que así la campana es nuestra. Neutralizamos. ¿Y eso azul? ¿Será James Kidd? No he dicho el nombre real todavía. James no será, evidentemente. Este pobre va ahí con el farolillo. No llega. No llega el farolillo ya. Fuera. Vamos a por la siguiente campana. A 25 metros. Ahí vean dos dando la ronda. Ahí vean dos dando la ronda. Y otro haciendo la ronda. Demasiada gente. Parece mentira que he matado a todos aquellos allí. Con los dardos enloquecedores. Y todavía hay tanta gente por aquí, ¿no? Pistola, dardos, narcóticos. Si los duermo, llamo la atención al resto. A ver. ¿Qué hago aquí? Voy a dormir ese. Voy a llamar la atención al resto, pero bueno. Dios, he hecho una siesta. No. Me ha llamado la atención, tío. ¿Has hecho la siesta el tío? Hostia, hay otro también. O sea, que va a caer antes que estos. Joder. Se quedan parados aquí justo. Venga, va. Fuera. Los dos. Uy, que me ven. Uy, que me ven. Oye, hay uno ahí a la derecha que... Aquí viene que me ha visto. Madre mía, es que con esta vegetación... Yo no sé... Con esta solo... Yo no sé cómo no lo pueden ver. Le voy a apuesto algo más frondoso. A uno, pero con eso que hay ahí. No es creíble, coño, que no me vea. ¿Me toca la campana? ¿Qué me toca la campana? Venga, vamos de troll. ¿Alguno ha visto al otro dormido? Ah, está dormido. No vendrá nadie. Y tocando la campana ya está ahí tan tranquilo. Bueno, este es el que va a caer. Este es el que dormía antes, ¿no? Parece que sí. Ahí, afuera. Y este por chivato. Toma. No puedo cortar la campana. Venga, los dos contra mí y ninguno tocando la campana. Eso es ideal. Para mí, ideal. Para ellos... Su fin. Toma ya. Y ahora sí. Ahora sí la campana es mía, en teoría. No sé que aquel del final... La campana afuera. Otra más. Hostia, me han visto. Corre, Eduard. Eso, le falta una campanita. Vamos a por este... Que está aquí subido. Abajo. Hostia. Bueno, pues bajamos. Y esta es la última. Bien, aquí. Fuera. Por no escucharme. Ahí hay uno. Ahí hay otro al final. Bien, me han medio visto. Aquí. Escaldidito. Uy. Hay otro ahí al fondo. A ver, me tira un poquillo entre la maleza. Bueno, entre la plantación. Y este, el pobre, no hay ninguno que lo mire. Vamos directamente a por el otro. Vamos a acabar con esto ya de una vez. No. Uf. Eduard está a punto de liarla ahí bien, eh. Ahí hay otro. Y dos. Vamos a por aquel. Está mirando enfrente, hacia la campana. Vamos. 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 Pues este cae. Vamos. 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 Prince. Y se la creen. Bueno, es que... Agárrate a mí, muchacha. Que Dios os bendiga. Toma ya. Venga. Bueno, realmente no hacía falta que hiciera eso. Podríamos haber saltado el muro ese, pero bueno. Como vea ella. Hacienda de Laurence Prince. Hacienda de Laurence Prince. Vamos a ver aquí en la azotea, hay dos. Claritas. Una pieza de al créano. Estaba puesto en recorrer de la. Un poquito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Por lo menos que pegue un tiro este, no pega ni un tiro ni nada. Ahí está la campana. Esa campana, no sé si puedo sotearla. Si, me ha visto uno ahí, en la hacienda. No puedo sabotearla. Tiene uno por aquí. Nada, nada, que no la toque, que no la toque. Nada, no tocas nada. Venga, saboteada. Me encuentra Lauren Springs. Bueno, vamos a ver dónde está este... Este tío. A ver, no puedo entrar por aquí. Por aquí, si aquí sí puedo entrar. Todo cerrado. Nada. En esta lata, tampoco. Esto para esconderme yo ya, está de los enemigos, que no hay ni enemigos tío. No lo voy a esconder. Venga, Edward. Afina la vista. Oh, que está ahí. Tío, vamos. O sea, me ha visto hacer lo de la campana y todo, y el tío da tranquilo ahí. En la casita del jardín. Nada. Ah, los fastidies. Genial. Todo allá. ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? Tú mismo has causado una buena dosis de sufrimiento, Prince. Supongo que es un justo castigo. Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Como yo, chico. Como yo. Uno menos. ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti. El templario de La Habana. No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los templarios. Uno ya no puede confiar en nada. Basta la campana, el tío. Será mamón. Robert! Ahora viene todo. Hay que se ha pasado un poquito. marcharnos hay espada tía no, por donde no, tío tío, y ahora por donde nada, por aquí no no, no, por aquí no la puerta principal ya está barrera 1 vamos, vamos, vamos que protegen, eh vamos ahí hostia, aquí hay un montón nada, se puede salir bien no, ese saltito venga, fuera venga, venga, a escondernos por ahí donde sea lo que pasa es que me estoy encontrando con todos por el medio y cada vez me siguen bueno, cada vez me siguen más cuatro puntos rojos en el mapa, ya lo veis eso es una locura vamos a llevar los disparos vamos a ir a la zona restringida esta ahí está ella hazte anónimo si no, no puedo hacer nada que bien, ella ahí está tranquila y yo aquí voy a ir moviéndome el marrón vamos escondo aquí aún no le dará por buscar aquí este, este parece este parece, este, este no tengo que pelar no tengo que pelar porque el tío iba iba a dar la alerta y este que viene pues a lo mejor lo mismo, ¿no? si, este era muy bien iba a salvar su vida él pero ha cometido un error y ahora sí si te la saqué ya está anónimo vamos a reunirnos con James Kidd a ver si le dice su nombre real tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? sí Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad supongo que hoy he perdido a dos hombres dime ¿cómo te llamas realmente, chica? Mary Reed para mi madre y también para mis amigos ni una palabra a nadie o te despojaré de tu hombría ostia vale, vale he ligado, tío, ¿eh? venga, capuchita y fin de capítulo muy bien secuencia 3 sin tripulación completada espero os haya gustado ya sabéis like, suscribiros podéis seguirme también por Twitter arroba, wikwaka barra baja, spa hasta pronto o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.